Venga, Pablo, dale. A ver, pero... ¡Toma! No me gusta poner el pol, ellos quieren la cabeza del pol. Pepe, hazlo tú, hazlo tú. Es que a mí el TikTok me viene grande. Yo soy un hombre, soy un hombre del rock and roll. Jordi, graba, graba. Venga. No me gusta poner el pol. No me gusta poner el pol. Esto es la llaga. Oye, eres muy ágil. La hecha, la hecha. Pepe, pues va a ser difícil como el inglés y el alemán, que si le costan un montón, pues imagínate ahora los tichos. Abril, pero qué guapa. Qué lazo tan bonito llevas, ¿no? Gracias. ¿Te lo has puesto tú? Claro, hombre. Cada día tengo que llevar uno porque yo tengo mi colección de lazos. ¿Y por qué te lo has puesto hoy, que era el primer día de Masterchef? Porque hoy voy de negro. ¿Y te gusta ir de negro? No, es que me la ha elegido mi madre. A mí me gusta la ropa abullonada, con tul, con purpurina. ¿Y a tu madre por qué no le gusta ese tipo de ropa? Pues no lo sé y me dice que soy un poco garrula. ¡Ay, qué bueno! Pues a mí me encanta. Ahora, te digo una cosa, también estás muy mona hoy, ¿eh? El mono este al menos me gusta. Al menos no me ha puesto unos tejanos. ¿Y qué pasa con los tejanos? Son muy sosos. Sí, me tengo que poner un chandal. En Masterchef me lo pongo porque para Masterchef sí, pero para ir a la calle no. Rubén, de mayor, ¿a qué te quieres dedicar? A la cirugía, bueno, neurocirugía, pero sí. ¿Y eso por qué? Pues porque me veo un trabajo de honor y es muy bonito también, salvar las vidas. Muy bonito. Es muy bonito, sí. Es muy bueno. Olivia, aparte de la cocina, ¿qué más te gusta hacer? Pues me encanta bailar. Bailar. Me encanta diseñar. También me gusta muchísimo el baloncesto. Olivia, y con tantos hobbies, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero ser jueza del Tribunal Supremo. ¿Del Tribunal Supremo? Sí. ¿No jueza de Masterchef? No, jueza del Tribunal Supremo. Porque me encanta mandar, me encanta dirigir y me gusta llevarlo todo controlado. Yo lo que quiero es demostrar que puedo ser una buena líder, pero si no maja, ¿sabes? Puedo poner orden, pero adecuadamente, ni excesivo, ni no mandar nada. Gonzalo, ¿qué es para ti la cocina? Bueno, para mí la cocina es un oficio que me encanta. O sea, yo empecé más o menos con siete. Y luego lo dejé por un buen rato, porque yo juego en el Sporting. Ah, de Gijón. De portero. Porque eres asturiano, claro, entonces. Sí. Muy bien. Sara, ¿cuántos años tienes tú? Ocho. Ocho. ¿Desde cuándo llevas soñando con entrar en Masterchef? Desde los tres años. Toda la vida. Yo empecé a cocinar con los dos años. ¿Y qué sueles hacer? Pues rosquitos, porque los rosquitos son una tradición familiar de mi familia. Y esa receta la quiero yo, me la tienes que traer. Vale. Se lo pregunta mi abuela. ¿Como? Espera. Lo que te cobra ahwords que a laちは. Se lo da adjacent arriba.